Yo soy Cristian Castro Tras en umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Te das la ironía de aquellos años Solo quedaba un frío inmenso Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llegando con tu luz Las hojas de mis orelas Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo quedaba un frío inmenso La espinadre del deseo Llegas a mi vida como un sol Como una suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa En las sombras de mi soledad Y volver a amar Y sentir que ya Quieras junto a mí Que no me dejarás Que así podré vivir El amor que tú me da Te daré una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llegando con tu luz Las hojas de mis orelas Por ver a amar Y sentir que ya Quieras junto a mí Que no me dejarás Y sentir que ya Que no me dejarás Y sentir que ya Una media. Una media. Toma. No sé si quieren que lo uses o que lo guardes. Confirmé. No. ¿Qué cosa? Confirmado. La ovejita que tiene. Creo que es una llamadita. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso y todo el cariño del mundo a Mari Carmen Colín. Muchas gracias Adolfito, un beso gigante para todo el público en sus casas y gracias al público que viene aquí siempre a La Molina a ver el concierto de Yo Soy. Primero, Adolfito, felicitarte porque sé que el 4 de agosto estrenas obra Cuerdas. Te felicito. Después de 10 años regresas al teatro. Estoy bien emocionado. Gracias. Felicidades, felicidades. Ya me llegó la invitación. Voy a estar ahí en primera fila. Muchas gracias. Primero fue el saludo. Segundo, no podía dejar de felicitarte. Y tercero, me ha encantado tu presentación pero no he estado concentrada al 100% de ver cómo estrujabas ese brasier y cómo te lo pegabas al pecho ese hilo. Y me he quedado con un romanticismo, con un amor. ¿De quién es eso, por favor? ¿Quién lo tiró? ¿Quién tiró el calzoncito y esto? Ah, ya sé quién ha sido. ¿Quién? Mira acá. ¡Catia Palma! Mira acá, Angelito. Angelito. A Catia Palma. Ya sé quién fue. Malcriada. Muy buena presentación. Ya, voy a reconocer que el sostén no es mío, pero el hilo sí. ¡Catia! ¡Catia ha tirado sus medias! ¡Está con frío! Te felicito. Te felicito. Muy buena presentación. Hay que tener cuidado en los agudos, igual, para que sean mucho más precisos. Pero ha sido extraordinaria presentación e interpretación. Así que felicidades. ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Ya lo saben, si quieren votar por Cristian Castro, descárguense la aplicación de Latina y ahí le dan el toque y votan por su favorito. En este caso, Cristian. Caballero, a su posición por favor.